Venga, tomémonos un cafecito. Mejor lo invito a un famoso choco. Gracias, compadre. Ah, mire, compadre, qué bonito es saber algo, ¿verdad? Sí, compadre, yo nací a estas alturas y aquí está mi ombliguito, y por eso es que lo admiro tanto. Fruta de las que quiera, y las muchachas, qué bonita, ¿verdad, compadre? Sí, compadre, si usted viene a esta tierra, se regresa enamorado, o se queda por acá. Pues a saber qué brujo tiene esta tierra, ¿será el agüita, compadre? Pues a saber, compadre, lo cierto es que si no empezamos a vender, ya lo regamos. Vámonos para allá y nos vemos. Y que vivan las artesanías de La Palma. Y esa maca, que es esta San Sebastián. ¡Que vive lo vasco! ¡Nos vemos! ¡Que vivan las artesanías de La Palma! ¡Que vivan las artesanías de La Palma! ¡Que vivan las artesanías de la Palma! ¡Esperto! ¡Asís y, potentially! ¡Hasta en la terー estансí! ¡Yada pero no la Mmmm y a las tierras! ¡No! ¡No! Men! ¡Cue hace algo! ¡Ak 말을 Naturale un Miren que mujeres más lindas las que tiene este país, tenemos 3 millones como ellas. Miren que mujeres más lindas las que tiene este país, tenemos 3 millones de personas. Miren que mujeres más lindas las que tiene este país, tenemos 3 millones de personas. Miren que mujeres más lindas las que tiene este país, tenemos 3 millones de personas. Gracias.